Si el INE fue creado con la autonomía para hacer la evaluación, debería tener rectoría en la parte técnica, metodológica, operacional, de convocatoria, de criterios, de parámetros y de contenidos. Lo que va a pasar, que es lo que yo estoy previendo por la contestación que me dio ahorita, la doctora Brazio-Racov, es que va a haber una controversia terrible entre los criterios que están emanados del Instituto Nacional de Evaluación. Lo que es incorrecto es la apreciación, porque el INE tiene la autonomía para ejercer sus funciones que le da la ley, y esa ley le da la autonomía para evaluar el sistema educativo a sus componentes, a sus procesos y sus resultados. La Ley General del Servicio Profesional Docente es la que se está refiriendo el lector aceleración, por lo cual la SEP tiene la responsabilidad y las autoridades educativas estatales la responsabilidad de evaluar bajo los lineamientos que le da el INE lo que corresponda a su ingreso, a su promoción y a su permanencia. Nosotros no somos autoridad para poderlo. Pero sí podemos hacer autoridad para dar lineamientos. Nosotros damos los lineamientos, nosotros vigilamos que todos los procesos, y autorizamos los métodos, los procesos, los parámetros, los indicadores, los perfiles y las autoridades estatales lo realizan y lo llevan a cabo, porque es su función como patrones. Y dos, que lo que yo les estoy señalando, porque yo he estado en contacto con varias entidades con docentes, es que para los profesores les resulta más seguro, más confiable que el INE sea el que intervenga directamente con la evaluación. El que traiga la vacuna. El que traiga la vacuna. Y no el patrón. Como tenemos nosotros en la UNAM, a mí no me valúa el INE, a mí me valúa la comisión de mis pares, para mí, año con año, para decirme, tu informe está bien.